Bueno, pero voy a dar a conocer buenas noticias. El pasado fin de semana estábamos hablando de que había un joven desaparecido que era originario de Windsor, Colorado. Bueno, tenemos información. Se trata de este joven que estamos hablando, que se llama Leonardo Cepeda, que es originario de la ciudad de Monterrey. Desapareció el pasado 18 de octubre en Colorado. Fue localizado con vida, gracias a Dios, este domingo, aunque no se proporcionaron detalles de cómo ocurrió la localización. Y bueno, fue a través de redes sociales que la madre del joven comunicó que la búsqueda de ocho días habría terminado de manera satisfactoria. Agradeció a quienes ayudaron en la búsqueda y mencionó que el apoyo económico que recibieron será devuelto a quienes generosamente le ayudaron. Este caso llamó mucho la atención debido a que el joven nació y vivió aquí en la ciudad de Monterrey, por lo que se pensaba que podría estar aquí en la ciudad. Afortunadamente ya se encuentra con sus familiares allá en Windsor, Colorado, en los Estados Unidos. Qué bueno que hubo la oportunidad de encontrarlo con vida a esta persona porque sabemos de casos que se replican en toda la República Mexicana en donde desaparecen sus familiares y ya nunca los localizaron. Entonces, las plegarias, el apoyo de usted que nos está observando y que le dimos a conocer que lo canalizara directamente a las autoridades y lograba visualizar a esta persona. Entonces, si usted fue de las personas que colaboró para la localización de este joven, pues eternamente agradecido por parte de su familia, agradecido con usted por parte de Imagen Noticias Monterrey que nos apoyó en este servicio social.